¿Qué queremos hacer con esto? Es el compromiso, al igual que 31 municipios más, de tratar de que el municipio sea protector del medio ambiente, de que el municipio sea un poco más saludable, porque todo lo que es desperdicio sólido, al final todo el solicidiado va al mar. Y nosotros somos un municipio de costa, y nos afecta. Y hemos hecho el compromiso de tratar de que la comunidad se crea, además de establecer el proyecto de Basura Cero, que es el programa que le vamos a explicar ahora, que comenzó en un municipio, un distrito municipal, que es San José de las Matas, que se llama Las Placetas. Este programa comenzó con un grupo de mujeres, una asociación, un grupo de manos, comenzó este programa. Un programa que ha dado su turno, porque al día de hoy, ya solamente el 10% de los desechos sólidos llegan a ser típicos, pero no solo eso, sino que ya las mujeres, con la basura que producen, cocinando en el hogar, con esta basura, con el acompañamiento de su esposo, producen el abono de fertilizar su patio, y de producir la comida. Además de que esa misma asociación y las diferentes entidades de la comunidad han tenido el apoyo de que toda la recolección que es aprovechable, sea vendida para el beneficio de los grupos que lo hacen. Y eso es lo que queremos hacer. Próximamente, el día 26, haremos una visita a San José de la Matas. Vamos a ver las personas que estén en la disponibilidad, que puedan ir, involucrarse en el proyecto, para que conozcan la experiencia, lo que se ha logrado, entre todos, en el distrito municipal de la Brasil. Lo que nosotros llamamos basura puede tener utilidad para otras personas. Y nosotros a veces no queremos ver esto como una realidad. ¿Cómo se le dice normalmente a la basura? Recibo sólido. Luego hay un recibo líquido, que normalmente se le conoce como lixiviado, que es el fruto de la decomposición del sólido. Él cae en su aguita. Lo que dicen, la aguita es la que hierve. Eso es un lixiviado o un recibo sólido, líquido. El sólido, que es como se le conoce a la basura, tiene diferentes tipos de uso. ¿Y qué ha pasado? Que a nivel nacional en el país, los recibo sólidos, o sea, la basura, es muy mal manejado. Normalmente, se generan en este país 7,161 toneladas por día. Y eso que puede ser un proyecto interesante para Sabana de la Mata. Que no hay que invertir. Que no hay que gastar esa cantidad de recursos. Entonces, probablemente una idea sea que le den una charla a jóvenes que van a hacer sus 60 horas con el ayuntamiento, a través de las organizaciones, para ir con un mapa, como si fueran con el censo, así vamos a ir a la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!